...a la agenda del día. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros David Brondo, periodista, reportero, articulista. Con él vamos a platicar sobre el caso Ficrea, las empresas fantasmas y otros escándalos de corrupción aquí en Coahuila. David, es un gusto poder tenerte en los micrófonos de contextos y recibir tu opinión, porque hoy que se habla tanto de combatir la corrupción y de acciones exprofesas, por cierto, hoy llega Emilio Lozoya, la hora exacta no la conocemos, pero bueno, se supone que viene cargado de videos y viene cargado de deslindes de ciertas personalidades. Y la verdad es que se ha creado mucha expectativa, pero ahí rezagados están los casos. El caso Coahuila, por ejemplo, y específicamente el caso de las empresas fantasmas, el caso de Ficrea, el caso de la adquisición de la megadeuda con documentos apócrifos, etc. Entonces, hay mucho que revisar en este tema, David. Gracias por estar con nosotros. Manuel Serrato, Marcela Paman, y saludamos. Marcela y Manuel, muy buenos días. En efecto, las empresas fantasmas vuelven a ser parte de la agenda nacional. En efecto, gobiernos estatales como el de Tamaulipas y el de Chihuahua han comenzado a indagar sus operaciones en esos estados. Y en las esferas federales se habla ya de una enorme investigación en puerta, como señalabas ahorita de que se está hablando mucho del tema. Yo creo que Coahuila debería meterte de lleno al tema, ¿verdad? Si usted tiene materia prima de sobra para hacerlo, bastaría indagar qué pasó durante el sexenio de Rubén Moreira, cuando el gobierno del estado pagó cientos de millones de pesos del erario a esas empresas pantalla, sin que hasta el momento sepamos exactamente a dónde fue a dar ese dinero, quienes constituyeron esas empresas que no fueron otra cosa más que firmas, compañías de papel, creadas para simular pagos, para exprimir al erario, y que como dieron en su momento cuenta los medios, se trataba de razones sociales que estaban ubicadas en domicilios fantasmas, en casas inhabitadas, en vecindades, en fraccionamientos, en fraccionamientos irregulares, o en edificios de oficinas donde nadie sabía de ella. Pero sin embargo, ahí estaban sus nombres, se sabía quiénes estaban ahí por las actas constitutivas de estas empresas. Y bueno, pues estaban ahí, yo recuerdo, al menos 13 nombres que se dieron en conocer en su momento, y hasta ahorita no se ha hecho absolutamente nada, ni por parte de las fiscalías especializadas de Coahuila, ni de su Fiscalía General, ni del Ejecutivo. El Congreso del Estado es un tema al que recurre frecuentemente, entra y sale. Recuerdo también que el Auditor Superior de Coahuila, Armando Plata Sandoval, en febrero pasado señaló que desde el 2018, él había presentado en tiempo, en forma denuncia por 474 millones de pesos en desvíos, por estos casos de las firmas fantasmas. ¿Y qué pasó? No ha pasado absolutamente nada. En el caso del FICREA es otro tema muy serio, porque implica recursos del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, que fueron recursos que se perdieron, 125 millones de pesos al menos, invertidos en FICREA, en esta sociedad financiera popular, las llamadas SOFIPO, y que al momento se invirtieron pensando que podían obtener mayores rendimientos, en fondos de mayor riesgo, cuando no debieron de haberlo hecho, porque bueno, de acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, los SOFIPO solo pueden recibir depósitos de los gobiernos federales, estatales o municipales, ya sea a través de sus sectores centrales o parastatales, y no fue el caso, fue un tribunal el que invirtió sus dineros en fondos de alto riesgo, cuando se viene la crisis de FICREA y Hiebra, se van a poner estos 125 millones de pesos que fueron invertidos de una manera ilegal en estos fondos. La tragedia es que se pierde el dinero y que no se investiga, no hay culpables, esa es la otra tragedia paralela, la impunidad. Claro. David, a mí lo que me preocupa, y bueno, tú creo que has detallado estos casos de manera muy puntual, me preocupa un aspecto que tiene que ver con el tiempo, con el paso del tiempo, de la situación de FICREA, la estamos hablando desde 2015, si mal no recuerdo, o sea, ¿qué tenemos entonces? Siete años hablando de ella, la situación de las empresas fantasma, y también citaba yo la situación de la megadeuda, pues ya también tenemos con ella una buena cantidad de tiempo encima, y entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo, y tal pareciera que se le apuesta, a que siga pasando el tiempo, y que como tú bien lo anotaste, no pase nada. Esa parece ser la apuesta en las redes de complicidad, que la verdad no sabemos hasta dónde alcanzan, porque los nombres de las empresas fantasma ahí están, también hay nombres de quienes podrían dar información sustancial sobre cómo y por qué se hicieron tratos con esas firmas, comenzando por el exgobernador Rubén Moreira, por el exsecretario de Finanzas Ismael Ramos, por el director de comunicación social de entonces, José Vega Bautista, que contrató una serie de empresas fantasmas para publicitar también spots fantasmas que no existieron a través de estas empresas, y bueno, pues también está ahí el actual secretario de Finanzas, Blas Flores, que sería una invaluable fuente de información, y otra, los notarios públicos que protocolizaron, esas empresas, información hay, datos hay, lo que no hay al parecer es voluntad, hay una apuesta para que eso se olvide, y pues también tenemos una, estábamos diciendo que pudiéramos decir eso. Sí, David, te escuchamos, a ver, porque creo que perdimos un poco la comunicación, sí, perfecto, perfecto, es que al final se escuchó un poco de distorsión, David, muy buenos días, un gusto en saludarte, ayer, ayer, por ejemplo, platicábamos con Gerardo Hernández, en su contexto de Espacio 4, sobre uno, en el caso de Chihuahua, la detención de César Duarte, se da, sí fue muy simbólico que fuera en el marco del primer encuentro bilateral, pero sabemos que había un trabajo exhaustivo previo de años, también de la Fiscalía de Chihuahua, y que el haber llegado el gobernador Javier Corral a la gubernatura de Chihuahua, influyó muchísimo, porque él fue determinante al decir, bueno, esto se tiene que castigar, esto se tiene que perseguir, nos dejaron hechas un desastre las arcas del Estado, pero no siempre, y era lo que platicamos ayer con Gerardo, que nos decía bien, que no necesariamente la alternancia de forma automática resuelve las cosas, tiene que haber eso que tú también mencionas, la voluntad política, porque en el caso de Durango, que también fue uno de los estados donde hubo desvío de recursos para las campañas priistas en 2016, de hecho, el segundo estado que más desvió por debajo de Chihuahua, bueno, ahí también hubo una alternancia, el gobernador José Rosas Espuro dijo que como todo mundo está amparado, poco se puede hacer, el exgobernador Jorge Herrera Caldera había promovido un amparo, pero como también lo había hecho César Duarte en su momento, y aún así se le detuvo. En el caso de Coahuila, tú consideras que si llega a haber una alternancia en el gobierno del Estado, estas cosas se puedan aclarar, o por el tiempo que ha pasado, pues habrá de ser suficiente como para que queden un tanto más enterradas, por quienes en estos momentos todavía ocupan posiciones de decisión. Creo que habría más posibilidades de que se fueran contra quienes incurrieron en ilícitos vinculados a la empresa Fantasma, o bien que habría más voluntad para destapar casos de corrupción como el de FICREA. En Tamaulipas, por ejemplo, se dio la alternancia ahora que llegó el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, y se le está poniendo de una manera muy fuerte la lupa a todas las empresas fantasmas que operaron durante el gobierno del periodista Egidio Cantú. Ahí han destapado ya un esquema de 52 empresas factureras, varias de ellas con domicilios fiscales en Nuevo León y en la Ciudad de México, y hay tres altos exfuncionarios de finanzas de la pasada administración estatal que están ya siendo perseguidos por la justicia. Ahí se creó una unidad de inteligencia financiera y económica del Estado para perseguir estos delitos, y actualmente estaba leyendo que ya tiene esta unidad 133 denuncias que han prosperado en 103 órdenes de aprehensión contra funcionarios, empresarios y personajes presuntamente vinculados al crimen que utilizaron este mecanismo de las empresas fantasmas para destalcar. Entonces yo creo que la alternancia permite romper las redes, las ligas de complicidades de los sistemas tradicionales que tienen años y años, como es el sistema privista en Coahuila, y sí permite la oxigenación de los ambientes para investigar o tratar al menos de investigar como está sucediendo en Chihuahua y en Tamaulica. Oye, David, aunque bueno, también aquí en Coahuila se anunció la creación de una unidad de inteligencia financiera desde principios de año, a cargo de una persona muy cercana al gobernador Miguel Riquelme, Jorge Luis Morán, quien fuera alcalde interino, terminó su administración cuando Riquelme se fue a la gubernatura, y quien fuera también secretario de Seguridad del Estado, ¿no? Y han pasado los meses y no es que hayamos sabido algo de alguna acción concreta de la unidad de inteligencia financiera de Coahuila. ¿La creación de este órgano, de alguna manera, crees que eleve la expectativa o el hecho de que sea un político ya muy conocido y tan cercano al gobernador como que le quita independencia? Fíjate que, Manuel, que tienes mucha razón. Ahora que se ha puesto otra vez en la agenda de los medios y de algunos círculos políticos y gubernamentales y legislativos el tema de las empresas fantasma, yo me metía para ver qué había sucedido con el nombramiento de Jorge Luis Morán y todas las notas que son de enero y febrero pasado hablan de encabezará, dirigirá, formará, integrará Jorge Luis Morán una unidad de inteligencia del gobierno de Coahuila. Eso es lo último que se supo. Quiero pensar que la pandemia se le vino encima al gobierno de Miguel Ángel Riquelme y se olvidó de esta unidad de que Jorge Luis Morán es una persona muy cercana a él que trabaja también ya aparentemente en el gobierno del Estado pero no hay ninguna foto primero en donde se le vea tomando posesión como esas que tanto le gusta difundir a los gobiernos cuando integra a alguien a sus plantillas de trabajo y en este caso es alguien con renombre como Jorge Luis Morán y bueno, creo que el exalcalde Jorge Luis es una persona con experiencia sabe cómo trabajar pero efectivamente llega con digamos esta connotación de ser una persona muy allegada al gobernador forma parte de su círculo compacto, de su círculo más cercano y eso sí pone en interdicho la posibilidad de que tengamos en Coahuila una unidad autónoma e independiente y con margen de maniobra propio para actuar en los casos de corrupción del pasado y también los existentes actualmente que yo veía por ahí un reportaje del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte en el que una de las conclusiones fue que es donde hizo una investigación digamos realizada entre el 2014 y el 2019 de las administraciones de los gobernadores de la frontera y de 28 alcaldes de la línea fronteriza y sus conclusiones señalaban que esos gobiernos de los estados y esos 28 municipios fronterizos facturaron al menos 2.628 millones de pesos con 536 empresas fantasmas del 2014 al 2019 y señalaba ahí que tristemente gobiernos como el de Tamaulipas, el de Coahuila o el de Nuevo León aún con las transiciones sexenales habían seguido recurriendo a este mecanismo de las firmas pantalla o empresas fantasmas David, fíjate que llama la atención también a propósito de lo que tú decías un inicio que se necesita voluntad que hoy se conoce que el extractor de la Universidad Autónoma de Morelos Alejandro Vera Jiménez fue hallado responsable del desvío de 239 millones de pesos de recursos públicos a través del esquema conocido como el estafa maestra entonces, claro, el extractor puede impugnar la resolución mediante un amparo y tal pero finalmente ahí está siguiendo un proceso y por supuesto ateniéndose a lo que la justicia dictamine pero el estafa maestra hay que reconocer que se supo de ella a través de las investigaciones periodísticas tanto de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y animal político de manera muy particular entonces, ¿por qué siempre tiene que ser la investigación periodística la que saque a flote las irregularidades? ¿Qué el Estado no tiene las fortalezas para asimismo vigilarse regularse y pedir y exigir reparación en caso de que se cometa un agravio de esta naturaleza contra el erario? Fíjate que volvemos a lo mismo yo creo que no hay voluntad en el caso de las empresas fantasmas de Coahuila fue exactamente de lo que estás hablando en relación a la estafa maestra si no son los medios los que destapan esta cloaca estas formas de operación nadie repara que estos casos están afectando seriamente los presupuestos la confianza, la credibilidad y por supuesto que tiene el Estado la forma de trabajar de perseguir el dinero decía yo que hay manera de investigar hay datos que pueden llegar al final del asunto se puede seguir la huella del dinero y se puede castigar la impunidad lo que no hay es voluntad o sea no hay voluntad hay maneras científicas de darle seguimiento a la ruta del dinero y los gobiernos la gran mayoría de ellos apuestan desgraciadamente al olvido a que al cabo de los años se pierda en la conciencia colectiva que sucedieron estos fenómenos o que sucedieron como una anécdota como algo que les pasó en un momento alguna administración y no se castigan por desgracia ahí están abiertos y ahí están también vemos como los políticos no solo no son castigados son premiados se van al Congreso a la Senaduría se van a otros gobiernos o simplemente siguen en los cargos en que estaba y no pasa absolutamente nada es una pena la verdad Oye David fíjate que ahorita volviendo un poco a lo de la unidad de inteligencia financiera me topé con unas declaraciones del fiscal de Coahuila Gerardo Márquez donde uno precisaba que la entrada en vigor oficial podría darse hasta finales de este 2020 de este organismo pero por la declaración no sé si si no está del todo conforme el fiscal con esta oficina porque la declaración dice debo decir que la unidad de inteligencia financiera local es a partir de una decisión del Ejecutivo del Estado porque nosotros en la Fiscalía ya tenemos una unidad de esa naturaleza que viene operando desde hace aproximadamente cuatro o cinco años que es la unidad patrimonial y financiera tiene un nombre distinto pero es exactamente el mismo tipo de investigaciones que realiza entonces una declaración del fiscal Gerardo Márquez a quien por cierto también pues se ha dicho mucho que ya la Fiscalía de Coahuila debería intervenir desde hace tiempo en las investigaciones con respecto a lo de la mega deuda ahora con la detención de Jorge Torres y la audiencia donde se declaró culpable y que se está a la espera de la sentencia que la fecha es 10 de septiembre pero vamos a ver si se cumple se señaló mucho de que ya es hora que la Fiscalía del Estado comience sus propias investigaciones estoy totalmente de acuerdo la Fiscalía tiene sus facultades y mientras no se cree esa unidad de inteligencia financiera por parte del Ejecutivo la Fiscalía debe asumir esa responsabilidad obviamente que dentro de los planos políticos a un gobernador como Miguel Ángel Riquelme le conviene tener un centro de operación que parta del Ejecutivo para hacer este tipo de investigaciones siempre y cuando haya voluntad de hacerlo y hasta ahorita no hemos visto que se haya movido un dedo para hacerlo pareciera que hay todo un entramado de complicidades para no hacer ola para no moverse para no comprometerse a ir en una batalla frontal contra la impunidad bien David pues te agradecemos muchísimo tu presencia ha sido un gusto poder escucharte siempre tus reflexiones a partir de tu gran experiencia y bueno te lo repito esperamos que tu voz siga acompañándonos en este espacio de contextos Marcela y Manuel es un gusto que tengan ustedes muy buenos días gracias igualmente David gracias gracias David gracias David gracias David